Hubo una posición donde sí estuvieron muy incorrectos las tres personas de lo que inventaron allá adentro. Entonces nosotros estamos hablando con un equipo legal ahorita para ver qué podemos tomar de esa acción. El día de hoy en la Casa de los Famosos, Lupillo Rivera menciona que bueno, dentro de ese reality se dijeron algunas cosas que bueno, él está tranquilo en su mente pero que ya está con los abogados para ver qué acción legal se puede meter porque las tres personas estuvieron muy incorrectas en cosas que inventaron. Y bueno, Lupillo Rivera menciona que él quedó satisfecho con su trabajo y que se dio cuenta que él es fuerte en televisión haciendo relevancia al rating. Incluso ellos mismos le preguntaron acerca de qué pasó después, él menciona que llegó muy feliz a la casa y le preguntan quién es la muchacha con la que salió bailando y menciona que simplemente que por su privacidad no quiere hablar del tema como tal porque es evidente que quieren proteger a la persona. Y bueno, él le pregunta acerca de que si es Gloria ya que se está hablando mucho en TikTok de eso. Cuando llegué aquí a la casa lo primero que hice fue estar con mis hijos, estar aquí en el rancho, pues besar a la muchacha toda la noche. Y bueno, Lupillo Rivera menciona que la gente de TikTok es muy chismosa porque él sí ya le está diciendo que sí es Gloria porque se estuvo comentando su nombre en redes sociales. Le preguntaron acerca de si se enamoró de Tali y de Ari. Él menciona que de Tali no, definitivamente él sabía muy bien que ella tiene su esposo y sus hijas, pero con Ari simplemente él estaba pretendiendo, pero pues una cosa equivocada que hizo dentro del reality. Además de esto, pues Lupillo Rivera se apena cuando le preguntan acerca de la muchacha. Y bueno, como puedes ver simplemente Lupillo cierra con eso, así que vamos a ver lo que sucede porque Lupillo Rivera se está asesorando sobre lo que puede hacer. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.